Mis queridos lavanderos de la vida del amor, bienvenidos a este miércoles de su bonito testereo de mitad de semana que se necesita. Se necesita en veces este testereo. Recuerden que ahí me encuentran en mis redes sociales como soy John Bajo Magandam o sin el John Bajo, ahí me encuentran, ahí platicamos. Y fíjense que el día de hoy estoy muy emocionado. Ahorita viene Lili, ahorita platicamos con Lili, ahorita viene también. Pero estoy muy emocionado porque me siento identificado. No sé, ustedes piénsenle, con un monólogo que se escucha, se ve, se siente, se huele, se vibra, muy divertido. Se llama Marihuanólogos y de esta puesta en escena tenemos a uno de los protagonistas, el cual a mí me hace reír, el señor Sergio Ochoa. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy contento y muchas gracias por la invitación. Y qué padre poder platicar contigo un rato acerca de este proyecto que pues es nuevo, pero estamos con todo el entusiasmo de hacerlo. Ahorita te cuento todo lo que quieras saber acerca de ello. Por supuesto que es la idea que queremos platicar acerca de esto, pero también queremos platicar acerca de Sergio, que vienes con una carga de... Es que no sé si decirlo, mira, yo siempre he querido ofrecer esta pregunta a hijos de grandes actores. ¿Es una carga tener este nombre o la historia? Pues mira, en mi caso nunca lo fue, al contrario, en mi caso siempre fue muy padre, siempre me acompañó, no sé, el nombre de mi madre en todos lados. De hecho, en la escuela, imagínate, me decían Leonor Hildo, entonces me decían, oye, Leonor Hildo ya hizo la tarea, Leonor Hildo tal, tal. Entonces, para mí fue muy divertido, la verdad es que nunca fue una carga, al contrario, siempre fui muy bien recibido en el medio, ¿no? Creo que mi mamá era una persona muy querida y eso, por consiguiente, bueno, pasó a mí y la verdad es que esa parte es la única que sí. Mi mamá era tan querida que de repente llegar a esos estándares está complicado. Es como, yo diría como una responsabilidad y le doy la bienvenida, mi queridísima Liliana López, ¿cómo estás, amiga? Hola, hola, una disculpita, dijera Filito, pero bueno, aquí estamos, acalorados, ¿cómo están ustedes? ¿También? Mira, acalorados, y más que empezó a llover, ¿no? Empieza como a chispear y entonces se levanta el calor. No, acá están unos aires que yo no sé si, o sea, le quiero aplaudir a Warner, que creo que, que este, espero que lo hayan hecho, porque creo que viene una película de ellos que se llama Tornados. No sé si estos eran unos tornados, porque realmente es de sentir que se movía el edificio y yo dije, me voy a ir y yo no he hecho cosas malas en la vida, pero vemos, vamos viendo todo esto. Oye, Sergio, ahora sí, platícanos de Marihuanólogos. Ya leí la sinopsis, ya leí de qué va, me interesa, me interesa, Neni, cuéntame más. Mira, te voy a decir, Marihuanólogos es un espectáculo, un show de comedia que desde hace mucho empecé a escribir, desde hace mucho generé la idea, y entonces empecé a escribirlo porque yo tengo un monólogo que se llama El Cuidador y es un monólogo, ese es un monólogo serio, es un monólogo, un dramedy, no lloras y ríes, y quería tener un producto, un show donde fuera pura comedia. Y entonces se creó este, este show que es Marihuanólogos y de repente ya lo había hecho en otras temporadas, lo hicimos en Querétaro, la primera, la primera temporada, como dice, la segunda temporada la hicimos en México. Y esta nueva temporada, hablé con Arad, yo conozco a Arad desde hace mucho tiempo, es una persona que quiero mucho, que admiro mucho, se me hace un acierto para la comedia, Arad, y entonces le hablé, le dije, oye, qué onda, podemos hacer esto, te late, te interesa, y afortunadamente Arad me dijo, órale, va, va, y ya juntos estábamos ahí y estábamos diciendo, ¿de quién le podemos hablar? Y Arad me dijo, oye, ¿cómo ves Claudio Herrera? Y Claudio Herrera, yo lo quiero mucho, lo admiro mucho también, yo vi a Claudio en Spamalot y he visto cosas que hace, y la verdad es que soy fan de su trabajo, ¿no? Y de su comedia y todo, entonces nos juntamos y empezamos a leer, y se hizo esta nueva versión de Los Marihuanólogos, es un show que habla, son tres, tres conferencistas, se puede decir, ¿no? Tres como expertos del cannabis, se suben a dar una conferencia acerca de cómo se le dice el cannabis, y no de dónde viene, como dar datos de esta conferencia, pero de repente les empieza a pegar la marihuana y empieza, la conferencia se empieza a desvirtuar y empiezan a contar ya cosas personales, y entonces es donde surge la comedia, pero es un monólogo que está, más que un monólogo, es como, es un show que está estructurado, dirigido, ¿no? Entonces está, no es, no es como se puede decir, no es improvisado, así que nos aventemos a la buena de Dios, no, para nada, y esa parte es la que es divertida. Los tres personajes es Tony, Hugo y Ciro, que por sus siglas son los THC, ¿no? Y al final se sienten superhéroes, pero ya están viajados, güey, entonces, y básicamente si tuviera que decir una sola frase de qué va el show es, si la marihuana pudiera hablar, ¿qué diría? Uy, yo creo que sería muy, estaría muy interesante. Me gusta, ¿hay algún momento, obvio, están los tres en escena, digo, como dices que son como conferencistas, o a final de cuentas entiendo que también hablan de cierto punto de, no sé si es de, desde la experiencia del personaje, o realmente, como lo dices, tiene la estructura de, de quitar mitos, de, de aclarar ciertas cosas, ciertas dudas, que es lo que hay en la sociedad. Claro, mira, a lo que voy es, empieza como un show de comedia tal cual, empezamos diciendo, a la marihuana se le dice de mil maneras, y entonces, ¿no? Cada uno tiene su bit, ¿no? Pero de repente, en esto, desde los personajes, ¿no? A uno, de repente, hay una parte que dice, investigamos sobre la marihuana y empezamos a ver qué onda con todo esto, pero nos costó trabajo, porque una vez que hablas con un marihuana acerca de la marihuana, nunca se calla, porque entonces es como, ya sabes, testigo de Jehová, que quiere vendértela todo el tiempo, ¿no? Y entonces, así se empieza a generar la comedia, ¿no? Y entonces, el público se empieza a reír de ello. Es un show, es un show que no está en contra ni a favor de la marihuana, es un show de comedia en el cual ya cada quien saca sus versiones, y si, o sea, lo más padre de este espectáculo es que está hecho para personas que fuman y para personas que no fuman. Si tú nunca has fumado marihuana, te vas a divertir mucho con las anécdotas, porque seguramente conoces a alguien que es como esos personajes. Ahora, si tú fumas marihuana y es consumidor de marihuana, seguramente eres uno de esos personajes, porque uno es más acelerado, al otro le da la pálida, el otro, el otro, este, todo el tiempo está como queriendo que le den marihuana, ¿no? Entonces, de ahí se vuelve, estos personajes se vuelven entrañables, si se puede decir. Ok, me parece, mira, suena realmente interesante y me da mucho gusto, porque aparte, vamos a decirle Mari, porque ya sabes que justo los, 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 este, Mari Jane, por aquello de que ya sabes que sí, hay cosas que siguen todavía, vaya, que tendría que ser al contrario, ¿no? Para que haya más información y cada quien hace su criterio. Ahorita hablamos de dónde se presenta. ¿Cómo ha sido trabajar con Arad? O sea, ¿se prestó para todo esto? ¿Sus tiempos se dan y se dio para hacerlo? Sí, fíjate que se dio muy bien. La verdad es que yo trabajé con él en Simón, dice, entonces ya lo, ya lo conocía de tiempo atrás. He coincidido en otros proyectos con él también. ¿Y cómo se llama? Yo te voy a decir qué pasa también. Creo que Arad tenía una necesidad de hacer este proyecto también, él de jugar un poco, ¿no? También los actores y los comediantes, si bien de repente hay chamba en conducción, en ciertas cosas, hay algo que es la garra que tenemos dentro, que es treparnos al teatro y, ¿sabes qué? Y jugar en el escenario. Con lo cual, pues la primera vez que llegamos a un escenario, lo que nos hace sentir actores, lo que nos hace sentir comediantes, ¿no? Entretenedores, si se puede decir. Y entonces, él estaba muy emocionado. Él está muy emocionado. Y la verdad es que lo veo y está gozando muchísimo el personaje, está gozando muchísimo en el... Algo que platiqué con Arati, que esta parte, en Marihuanólogos son solo tres sillas. Son solo tres sillas, ¿no? Y nos paramos, damos la conferencia, pero solo en tres sillas. Y esas tres sillas se convierten en un programa de televisión, se convierte en un coche, se convierte en un juego de diversiones. Entonces, es un show que es como para actores, porque necesitamos generar las atmósferas. Y solamente con actores, o sea, con gente que conozca muy bien el timing de la comedia y, sobre todo, que sean disciplinados, que este es el caso de este grupo, es como se puede lograr hacer comedia bajo este contexto para que todo esté, ¿cómo se puede decir? Para que la gente goce de un espectáculo estructurado y que se vayan con el mejor sabor de boca. Suena, o sea, Lili, ¿se te antoja? ¿Vas a venir a verlo, por favor? Fíjate que sí, fíjate que sí. Yo te quería preguntar, Sergio, ¿es diferente cómo lo percibe? Empezaste en Querétaro, empezaste en otros lugares. ¿Es diferente cómo lo percibe la gente de determinada parte de la República Mexicana o del país a la Ciudad de México? Pues mira, te voy a decir, me llevé una grata sorpresa en Querétaro la primera vez que lo presentamos. O sea, la primera vez que sé. Ya sé. Y entonces, la primera vez, yo tenía muchos nervios. De entrada tenía nervios porque yo lo leía, el texto, y decía, estará chistoso. Ya sabes que, o sea, como cuando escribes algo y tienes un producto, no sabes si la gente se va a reír. No tienes ni idea de nada. Y de repente, lo hicimos. Y vimos que la gente se empezó a reír y empezó a conectar. ¿Y sabes con qué se conectan? Con las cosas, que te puedo decir, las cosas más cotidianas. Las cosas que contamos cotidianas es donde la gente realmente se ríe. Las cosas que son más elaboradas, donde queremos meter el remate, probablemente igual y no son tan poderosas como las cosas cotidianas de cuando cocinas con Mary Jane, ¿no? Cuando cocinas a Mary Jane, ¿no? Y qué quieres hacer y que de repente no tienes horno, pero aún así la quieres cocinar. Y ciertas cosas que son muy divertidas. Pero bueno, en Querétaro, ¿sabes qué pasó? Que de repente iba la gente y se empezó a correr la voz. Y por ser un espectáculo para toda, o sea, para todo tipo de público, porque te digo, no está clavado en la Mary Jane, o sea, no está clavado así que solamente para gente que consuma Mary Jane. Es para todo tipo de público. No, fíjate que entonces iban señores y decían, oye, está súper ligera esta comedia, está súper ligera, voy a traer a mis hijos. Y entonces llevaran a los hijos y entonces por eso es que después el show empezó a pegar mucho, porque los chavos se divierten muchísimo, se divierten mucho, ¿no? Entonces te digo, te digo, esta parte es bien importante, porque si de repente querían como, me decían, oye, pero, pero, ¿cuál es tu bandera? Y dije, mi bandera es la comedia, mi bandera es la comedia y el tema es Mary Jane. ¿Por qué? Porque si no tenemos un tema que cause polaridad, entonces se vuelve más soso. Pero acá, como tienes un tema que causa polaridad, se vuelve algo increíble. Y por otro lado, también algo bien importante es que te das cuenta que muchísimas personas, todo el mundo, es un secreto a voces, o todo el mundo lo ha probado, o todo el mundo lo ha probado alguna vez y no le gustó, o sea, todo el mundo tiene una experiencia. Con conocemos a alguien. Exactamente, con... De mí no vas a estar hablando, Liliana. No, nunca, nunca. Dejándole. No, de hecho, fíjate que acá donde yo estoy, en Sinaloa, el término, como se le dice, es un término hasta un tanto familiar el nombre, porque aquí lo decimos cuando alguien está loco. Te dijeron tal, tal cosa. Oye, me dijo fulanito que está Mary. Es algo muy familiar. No, pero no lo agarramos con morbo, no, porque tú lo... No, no, es algo muy familiar el nombre. Correcto, correcto. Seguramente están bien recibidos. Algo que me pasó a mí también y por cual nace también la idea del show, es que yo vengo de la época, o sea, donde la gente fumaba, y haz de cuenta que se escondía y se iba a una esquina, ¿no? Y todo era como verde con reggae, con rastas, o sea, todo este cliché, ¿no? De todo esto. De repente veo que ahora todo ha cambiado muchísimo. ¿No? Vas a una tienda donde venden Mary Jane y haz de cuenta que son boutiques de primer nivel, él, ¿no? Ya es caro, o sea, hay de todo y para todos, ¿no? Hay de todo, todo. Pero de repente ya se volvió como algo y de repente cuando, de repente mi abuelita, no me enteré que mi abuelita, no la fumaba, pero obviamente tenía su, ya sabes, su frasquito con sus hierbitas ahí, con su alcoholito, para frotar, para las reumas y todo el asunto, pero en esa época no me podían decir nada porque era penado, me explico. Y después era como, ¡ah, la abuela! ¡Ah, la abuela la usaba! O sea, sabía de sus beneficios la abuela y así muchísimas personas. Oye, Sergio, por favor, yo no sé si estoy de acuerdo en desacuerdo, pero es un lugar muy bonito, yo no lo conocía, yo apenas lo conocí, pasé por ahí y dije, y entré. El Mercateatro, si están en el Mercateatro, para mí, con todo lo que nos estás contando, deberían de estar en un lugar un poquito más grande, ¿no crees? Fíjate, fíjate que Mercateatro nos abrió las puertas y obviamente, pues, cuando uno empieza, cuando uno empieza, cuando uno está generando un proyecto, lo que quieres es, ¿cómo se dice? Abrazos, manos, o sea, que te ayuden a hacer sinergias y todo el asunto, ¿no? Si bien hay teatros más grandes, probablemente los teatros pueden ser que sean más fríos y me refiero, ¿por qué? Porque necesitábamos un lugar que fuera, donde te pudieras sentar, echarte tu cerveza, que fuera un teatrobar hasta cierto punto, ¿me explico? Y entonces Mercateatro se presta muy bien, todos los que llevan Mercateatro nos han extendido las manos, nos han dado todas las facilidades del mundo, hay una muy buena comunicación y están trepados en el barco con nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la primera, la primera, se puede decir, época y yo espero después en unos años, ¿no? O en unos meses seguir en Mercateatro y poderte decir y vamos al auditorio y vamos a estar en Metropolitan, ¿no? Ojalá, ojalá y lo logremos, pero créeme que estamos luchando para ir para allá, pero ahorita estamos muy contentos y en Mercateatro se presta, está en la Condesa, en Roma, ¿no? También, pues por ahí, ¿no? Se presta también mucho la zona, es algo céntrico, ¿no? Pero bueno, ojalá y podamos como todos, siempre, todos tenemos sueños de llegar lo más alto posible. Hay unas, este, las fresuquis por allá adelante han dicho que están bien buenas, por favor, invita a toda la gente de la Bando de Noche, dinos las fechas en las que van a estar porque me parece que van a estar los jueves. Claro que sí, miren, amigos de la Bando de Noche, vamos a estar, estamos todos los jueves de mayo, estrenamos el 24 de, bueno, estrenamos el 24 de mayo, el 24 de abril, perdón, y estuvimos todos los jueves de mayo, vamos a seguir todos los jueves de mayo y abrimos tres fechas nuevas que son los tres jueves de junio. Toda la información está en arroba los marihuanólogos, ese es nuestro Instagram, arroba los marihuanólogos con H y vamos a estar ahí en Marqueteatro a las 8.30, boletos en bolete y los pueden comprar y métanse ahí para que compren sus boletos, se llenan las funciones, entonces con anticipación se van a pasar muy bien y sobre todo, como decimos, se van a dar un buen toque de comedia. Yo por supuesto que voy a estar ahí, por supuesto que voy a estar ahí por aquello del souvenir, si se le agradece. Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te vemos por supuesto en esta obra monólogo, vivencias, experiencias, Beto, a saber. Claro, claro, un happening que está sucediendo ahí. Alejandro, muchísimas gracias por este espacio, Liana, muchísimas gracias también. que no, de verdad. Antes de que te vayas, yo te quiero comentar algo, fíjate, hoy no es jueves de TVT, pero estaba escuchando música hace como unas cinco horas y me encontré por ahí en mi playlist noventero, una canción que decía baila, 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 a mí me trajo los recuerdos de aquellas épocas y mucha gente te ha preguntado qué ha sido de alguno de tus compañeros. Pues mira, te puedo contar. Hay tanto reencuentro, los volver, los podría, hay alguna posibilidad de que los veamos en los noventa o por ahí, no sé, no sé. Mira, Agualune del grupo estaba Kenia, Víctor, Bruno, Salvador, no bueno. El hermano de Charlie, perdón, y de Flavio César, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estábamos y era baila el tema principal, después salió El amor es una loca aventura y encantados de hacer un reencuentro, o sea, nos invitan, creo que alguna vez hace como unos tres meses lo platicamos y dijimos, sí, nos dicen, pero ahí estamos felices porque aparte nos encantaría volvernos a ver qué está haciendo cada uno. Kenia está en Miami con proyectos y ella está, es empresaria y está actuando, Salvador vive en Mérida, está dando clases de sanación, y todo lo que es yoga y todo lo que es espiritual, todo este asunto, ajá, Bruno anda produciendo en Canadá, está, tiene un estudio de grabación y anda muy metido con la música y Víctor, Víctor, ahora pues está, está en la política, anda en la polaca, ahora anda ahí metido en la política, ¿no? En Monterrey y yo pues ando haciendo marihuanolos, ¿no? Entonces, pero ya saben que si se, exacto, entonces ya saben que si se presta, la verdad es que encantados de volver a tocar esos temas para todo el público, nos encanta y sería un, sería fascinante volvernos a ver en el escenario. Bueno, pues ojalá y se dé para Beneplácito, de mucha gente que sí, que sí adoró esa etapa, esa época, recordar es volver a vivir, ¿no? No, totalmente, no sabes, yo escucho las canciones y me viene a mi mente y me viene, ya sabes, adentro en la piel, en el cuerpo, la sensación, lo que era antes de salir, todo lo que fueron, ya sabes, todo con las fans e irnos de gira y los, los, los eventos o los festivales de radio que se hacían por todo el Bajío, ¿no? Tuvimos la fortuna de estar siempre en domingo, ¿no? Cuando se hacían estos en los estadios, ¿no? Entonces, era increíble, era increíble. Mira, he tenido la fortuna de estar en todos lados, he hecho cine, teatro, radio, televisión, he hecho grupos musicales, he hecho rock, he andado, ahora sí que pata de perro en el entretenimiento. Pues bueno, ojalá se dé, ojalá se dé, este, pero bueno, de todas maneras, mucha suerte, yo no dudo que les vaya a ir muy bien y que se extienda esto marihuanólogos por muchas partes. Marihuanólogos. Oigan, ¿y puedo dar unos pases dobles? ¿Se puede? ¿Es posible? Para cuando salga. Por supuesto, señor productor, estamos en vivo, que están transmitiendo a través de YouTube. Bueno, el señor productor dijo que sí. Sí, sí, sí. Claro que así dice el productor. Les doy cinco pases dobles para la siguiente función, ¿ok? Que es mañana. Cinco pases dobles, por favor, nada más que les dejen los nombres para que nosotros apuntemos y los esperamos ahí en taquilla. Bueno, los esperamos en la función. Cinco pases dobles para todas las personas, para los primeros que llamen, que se comuniquen, etcétera. Y listo, ¿vale? Los redes de marihuanólogos arroba los marihuanólogos y mi red social arroba soy Sergio Enchoa. Cinco pases dobles para la función de los marihuanólogos Marqueteat. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Y nada más como si ya hiciste grupos musicales, haces cine, haces televisión, haces programas, haces todo, es porque realmente hay talento y en la sangre, obviamente, por supuesto que lo traes, amigo. Así es que muchísimas gracias por estos cinco pases dobles para marihuanólogos. Ahorita vamos a platicar la dinámica bien. Sergio, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, a ustedes. Y un saludo a todos por allá, ¿ok? Cuídense mucho, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.